Un hombre ha resultado herido en el poblado Regulares tras recibir una puñalada en la zona del pecho. La Policía Nacional ha actuado de inmediato para tomar declaraciones a posibles testigos de esta reyerta, así como coordinar la asistencia médica a la víctima. Una ambulancia del 061 ha procedido al traslado urgente del herido que ha perdido bastante sangre. Los vecinos están cansados de las incidencias que se están produciendo en esta barriada, incidencias causadas por el presunto autor de la puñalada que aseguran no hace más que generar problemas. En este caso la situación ha ido a mayores al producirse este grave ataque. De momento la policía busca al implicado sin que se haya procedido a su detención. Sanitarios del 061 han prestado la asistencia médica inicial en la propia barriada para una vez estabilizado el varón proceder a su traslado urgente hasta el hospital de Loma Colmenar. Los vecinos de poblados regulares confían en una pronta detención.